Es de agradecer y de reconocer el trabajo que durante todo este tiempo han hecho los ayuntamientos. Y ellos además buscando ya estar preparados para esa nueva normalidad y darle seguridad y salud a los más pequeños. En un territorio que necesita dotarse de infraestructuras, de medios, de recursos, de oportunidades para luchar contra la despoblación. Que Cigales sea el primer municipio de Castilla y León en tener esta certificación para que sus parques infantiles y sus parques biosaludables sean absolutamente seguros y estén preparados a partir del lunes. Una vez mañana la Junta de Castilla y León apruebe el decreto para afrontar esta nueva normalidad. Bueno, creo que podéis estar tremendamente orgullosos. Además quería venir a Cigales también porque es indiscutiblemente uno de los puntos de referencia de uno de los sectores más importantes de nuestra comunidad autónoma, que es el sector vitivinécola. Como tantos otros duramente castigados durante esta crisis, además de este plan de más de 90 millones de euros por parte del gobierno de España, no estaría de más que la Junta de Castilla y León pusiera de su presupuesto aportar a fondos adicionales, fondos propios para el sector vitivinécola. No solo para la producción, para el almacenamiento, para la destilación, para el transporte, sino también para algo que tiene también mucha trascendencia en términos de creación de empleo y promoción económica, como es la consideración del vino como un elemento también turístico importante.